Queridos amigos, ¿cómo están? Los saluda Héctor Palacios, cantante de la agrupación Chinastía Vallenata. Bueno, somos los colombianos que vivimos en la ciudad de Siam, en China. Cantamos vallenatos en chino y otros ritmos colombianos también en chino para que allá conozcan nuestra música colombiana. Y hoy queremos enviar un especial saludo a Radio Escommon Online. ¡Felicitaciones, queridos amigos de Radio Escommon Online, porque están de aniversario! Y este mensajito de parte nuestra de Héctor Palacios Chinastía Vallenata va para ustedes en este lindo aniversario y les deseamos muchos éxitos en todo lo que sigue allá en sus programas. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Héctor Palacios Vallenato Chino, para que vean un poquito de los vallenatos en chino que hacemos. ¡Fuerte abrazo! ¡Cordial saludo! ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana!